La Banda de Mojar Cuenta con un genio, no tónico ni genio Si Beethoven no hay orquestación Siempre amado, enamorado, dulce y delicado, Chopin La Banda de Mojar tiene sus dilemas Y a veces hay problemas Pero Berlí es la solución La Banda de Mojar es fuerte y optimista Es obra de un artista Porque Mojar es el campeón Vente con la banda Baila con la banda Ríe con la banda Canta sin correr Y fa sola La Banda es aquí por fin El genial músico Frédéric Chopin Que se enamoraba con mucha facilidad Compuso 16 valses durante su vida Y todos ellos tan magníficos Como esta mazurka Opus 33 Nº 2 Que está sonando en estos momentos En el episodio de hoy Vais a ver como nuestro amigo Chopin Se enamora con mucha facilidad Oh, qué bonita está la luna esta noche Qué bonito es el amor Menos mal que tengo mi genial interfono Para las emergencias Espero que este trasto funcione ¿Qué ruido es ese? Ah, es el invento de Chopin Vamos a ver si funciona ¿Qué mosca le picará al gran inventor a estas horas? ¿Qué pasa a Chopin? Vaya, qué mala suerte Parece que a Chopin le ha plantado otra chica Bueno, Chopin Pues deja que se vaya A ella se lo pierde Ya encontrarás a la chica de tus sueños algún día Por lo menos esta te ha mandado Una nota romántica de despedida Te voy a sentir algo por ti Si te he escrito esa nota tan dulce Ahora entiendo por lo que pasaste, maestro Menos mal que tengo buenos amigos que están por mí ¡Eh! ¡Ey! Hola, Chopin ¿Qué puedo hacer por ti, colega? No, no tengo la gripe Es que me siento débil si me voy a la cama con el estómago vacío ¿Qué? Vaya, chico, qué faena Has probado comer algo A mí el amor... Siempre me da hambre Oye, ¿por qué no me lo cuentas mañana, vale? Duerme un poco Adiós ¿Eh? Chopin, ¿eres tú? ¿Sabes qué hora es? ¿Para esto has instalado este trasto? Vale, no es un trasto Es un PF Que significa para fastidiar ¿Te importaría decirme para qué has usado tu genial interfono para emergencias a estas horas? ¿Cómo? ¿Por esta tontería me despiertas? A todos nos han plantado alguna vez ¡Oh, cálmate! Cuéntamelo todo mañana No es tan urgente Adiós ¡Qué día tan bonito! Ya casi es primavera Y nuestro querido director organizará como cada año un dichoso festival ¿Cómo pueden dejar a un hombre así organizar un festival? Cosas peores ocurren cada día Además, la primavera no es la única estación del año Vaya, Chopin, tú siempre tan optimista No soy ni optimista ni pesimista Creo que se me puede llamar realista Ah, no seas así, Chopin Ya sabes lo que dicen La primavera es la estación del amor ¿Eso crees, Ana? ¿Crees en el amor? Pues claro, tonto El amor es maravilloso Ana tiene razón Y qué ojos más bonitos tiene Vamos, chicos, tratad de entender un poco a Chopin Vosotros no sabéis lo que es estar enamorado de alguien La verdad es que anoche no me sentía enamorado Solo intentaba dormir Pobre Chopin Deberíamos pensar en algo para animarle Eh, mirad, ahí está Eh, Chopin, que te dejen plantado no es nada nuevo No creo que recordárselo le anime mucho Pues no pareces estar hecho polvo No estoy hecho polvo, chicos, estoy enamorado ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Otra vez? El único y verdadero amor de mi vida Pues si es así, no dejes que se escape, Chopin Vamos, chicos, a clase, Blacky, córtate Mi querida Ana, la primavera viene cuando tú estás cerca No, tengo que pensar en algo que le llegue al corazón Eh, Chopin, tengo que decirte algo ¿Sabes guardar un secreto? ¿Un secreto? Puedo guardar todos los que quieres ¿Te acuerdas del equipo de baloncesto que jugó aquí la semana pasada? Hmm, pues Bob, el base, me ha pedido que vaya al cine con él Me parece que es un chico simpaticísimo Estás alucinando, eran unos tíos horribles Y Bob era el más bajo de todos ¿No perdieron por 20 puntos? No, solo perdieron por 8 Ah, pero... Chopin, entra de una vez en clase ¡Raya! ¡Bienvenida! ¡Raya! ¡Bienvenida! ¡Ah! ¡El primer cliente del día! ¡Buenos días! ¡Bienvenido, señor! ¿En qué puedo servirle? Lo siento, señor, no le entiendo Pues tenemos ravioli, canelón y... ¡Eres un mono disfrazado! Un chimpancé para ser exactos, mi querido Luigi ¡Sam! Drake, señor Drake, el mago ¿Qué está haciendo por aquí? Vamos a ver qué se os ocurre para el festival de primavera Nosotros tocaremos nuestra última canción Y va a ser un gran éxito Ey, Croc, ¿sabes de qué canción está hablando? No tengo ni idea Pero si va a ser un gran éxito Puedes estar seguro de que será explosiva ¿Os estáis riendo de mí? Cierra el pico Mi padre me ha comprado una guitarra nueva que es la mejor Así que la canción será un tiro ¡Cuántas explosiones! Y tú, Mozart, ¿cuál será tu aportación? No lo sé, profesor Solfa Quizá la banda de Mozart toque algo también ¿Por qué no hacemos algo diferente esta vez? No sé, algo nunca visto ¿Quieres que nosotros también participemos? Sí, ¿por qué no? Creo que es una gran idea ¿No crees, Chopin? ¿Eh? ¿Qué has dicho, Lois? ¿Se te ocurre algo un poco diferente? ¿Algo entre fuerza y ritmo? Creo que se podría estrenar en el Festival de Primavera Es una pequeña obra que he escrito en mis ratos libres Gracias, señor Es muy amable Y estoy seguro que todos mis alumnos estarán encantados en representarla Por lo menos aquí nos tiene a cuatro dispuestos para cualquier cosa que nos pida Vale, tío Hazle la pelota y acabaremos representando todas las obras del director Pero tú has dicho que tu canción será... ¡Una pérdida de tiempo! ¡Un dolor de barriga! ¡Un éxito! Bueno, esa es la palabra, así que tendremos que buscar a otro Vamos a ver Mozart ¿Eh? Estoy seguro de que la obra del director te gustará más que un vulgar ejercicio Claro, bueno, no estoy muy seguro ¿Entonces su circo tiene que cerrar, señor Drake? Al menos durante un tiempo, mientras reparan algunos agujeros de la carpa Así que estoy de vacaciones forzosas Pero tanto Sam como yo lo llevamos bien, ¿verdad, Sam? ¿Y qué crees que pensará Tom de estas vacaciones obligatorias? ¿Tom? ¿Pero quién es Tom? ¿Un amigo? ¡Cuántas cosas he hecho sombrero! ¡Qué cabeza! ¡Rollo! Tu loro piensa que soy un cabezón ¡Cabezón! ¡Cabezón! Eso parece, pero dígame, ¿quién es Tom? Tom es mi otro chimpancé y los tres somos absolutamente inseparables ¿Y me amas corazón mío? Eso es lo que tienes que decir ¿Me amas corazón mío? Vale, que ya te he oído la primera vez Pues entonces dilo ¿Me amas corazón mío? Bueno, vale ¿Me amas corazón mío? Así no Tienes que parecer enamorado Un poco más de pasión No estoy enamorado En la obra que ha escrito el director lo está Es que sigue ¿Me amas corazón mío? Dices tú Y ella dice Te amo, tesoro mío Y tú dices Qué maravilloso es amar a alguien que te ame Y luego tú ¿De verdad me amas? O sea que yo digo ¿De verdad me amas, eh? No, no Solo ¿De verdad me amas? Y él dice Oh, sí De verdad te amo mucho Basta, no, cuánto más Me estás volviendo loco Esto es un rollo, Mozart Tienes razón Esto es un rollazo de los gordos Vamos a tocar un poco Eso, toca Primero vamos a comer Bien, el arte sin comer me suele doler Vaya, eres poeta Deberías dedicarte a escribir Y echarle una mano al director No, gracias De momento tengo las manos llenas ¿Qué le pasa a Pimper? No parece que Pimper se esté muy entusiasmado Con la pequeña obra de nuestro director ¿Alguien sabe dónde están Chopin y Eloisa? Eloisa, espérame Vamos Chopin, ¿te pasa algo? Si me pasa algo Es que parece que me pase algo Pues sí, la verdad Tienes una cara que parece que te vayas a desmayar Si no paramos un rato Seguro Eloisa Bueno, a ver, ¿qué te parece este chico? ¿Qué me parece? ¿El qué? ¿Quién? Está mucho mejor en persona ¿De verdad? Pues resulta que es el entrenador del equipo de fútbol de mi hermano Ah, yo también jugaba al fútbol, pero me lesioné ¿Crees que alguien como él saldría con alguien como yo? ¡Hop! ¡Ah! ¡Hop! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Uy! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Wow! Bueno, ¿qué os parece? Vamos, la verdad ¿Qué pensáis de mi nueva creación para el festival de primavera? Esto, bueno ¿Quieres la verdad? ¡Toda la verdad! Así que no os gusta Pues ya me estáis devolviendo mi teclado y mi batería Y tú, Croc, dame mi otra guitarra, ¿vale? Joroba Bloops Yo iba a decir que es genial Sí, Blacky, es totalmente alucinante Alucinante y diferente, ¿vale? Alucinante era suficiente, Crick Sí, pero la verdad es que también es diferente, ¿vale? Claro, claro, es verdad También es diferente Creo que estáis exagerando un poco Pero es que... ¡Ah! ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Y qué es todo ese jaleo? Somos nosotros, papi Así que vosotros estáis armando todo ese jaleo ¿Y se puede saber para qué? Es para el festival de primavera, señor ¿No cree que es alucinante? Sí, y muy diferente Sí, es alucinante Así que empezad a pensar en algo que no me dé dolor de cabeza ¿Puedo coger este Chopin? Tengo hambre ¡Chumbla, Beethoven! Siempre estás hambriento Tienes un detector de comida en la cabeza ¿Seguro? No, lo que pasa es que mi cabeza no funciona sin comida La mazurka que compuso el verdadero Chopin es preciosa Y romántica ¿Qué pasa, Pimpes? Cálmate, Pimpes, aquí no hay nadie ¿Nosotros no somos nadie? Quítate de en medio, Chucho ¿Dónde están tus modales, Pimpes? Estamos siempre encantados de veros, chicos Hemos venido a leer la obra del director Tenemos derecho a ello Dásela, Mozart, deja que se la quede Beethoven tiene razón No tenemos derecho a ser los únicos que disfruten de esa magnífica obra de arte ¿Lo ves? Ya te lo dije Vamos, Mozart, dámela, tengo derecho Eh, ¿no has oído lo que han dicho Berti y Beethoven? No, lo siento, pero no ¿No quieres enterarte? Debes pensar que soy más tonto de lo que parezco Lo siento, pero no puedes llevarte la obra El profesor Solfa nos pidió a nosotros que la representáramos Tú lo que quieres es hacer la pelota al director Eso, eso, no eres un pelota rastrero ¿Ah, sí? Pues a ver, explícadme vosotros por qué la queréis Para hacerle la pelota Claro, al director Eso es mentira, no es verdad Vamos a ver, Blackie, ¿no teníais una estupenda canción para el festival de primavera? Bueno, es que... Claro que tenemos una estupenda canción, pero eso no tiene nada que ver Pues mejor para vosotros ¡Adiós! ¡Eh! Aunque no os llevéis la obra, podéis tomar algo ¿Te has vuelto, loco? Esta obra no vale nada, Mozart Ya lo sé, Berti Es un plomo, así que ¿por qué no se la damos si nos quitamos un peso de encima? Claro, pero en su momento, Berti, todo a su tiempo Vale, vamos a comer ¿Quieres comer otra vez? Esto era solo un aperitivo, ahora nos vamos a comer de verdad a la traviata Id vosotros solos, a mí no me apetece Adiós, señor Drake, y buena suerte ¿Era ese el repartidor que habías llamado? La boca se me hace agua con solo pensar en un trozo de tu pastel de cerezas El pastel no ha llegado todavía, era mi amigo Drake y sus dos chimpancés ¿Chimpancés? Dices, creo que nunca los he probado, Luis, ¿y cómo los cocinas? Son los ayudantes de mi amigo en el circo y están desesperados buscando trabajo Bueno, no te veo muy bien, Luis, y estoy seguro que entre los dos encontraremos algo para ellos Mira, aquí llegan tus clientes favoritos ¡Vamos, chicos, daos prisa! ¡Un Choc Chip marchando! El de vainilla para mí, por favor Creo que hoy no es su día de suerte, profesor Ayer se comieron todos los de vainilla ¿Qué pasa, Mozart? Estoy estudiando Solo quería saber qué tal estabas ¿Cómo llevas tu flacha? No estoy enamorado, las chicas me importan un pimiento Así se habla, Chopin Olvídate de las chicas Además, tienes que concentrarte si es que vas a actuar con Drake, el mago, en el festival de primavera ¿Qué? ¿Quieres saber lo que vamos a hacer con la obra del director? No te preocupes, ya me encargaré yo, ¿vale? Es un maravilloso mago, señor, y el festival de primavera puede ser un gran éxito si actúa él ¿Pero podrá reorganizarlo todo? Solo cambiaremos la actuación de la banda de Mozart por la actuación de Drake, el mago No sé cómo me he metido en este lío, no sé nada sobre magia Cálmate, está todo controlado ¿Crees que te echaremos de menos si desapareces por arte de magia? Así no podrás fastidiarnos llamando con tu PF Parece una buena idea, pero... ¿qué pasará con mi pequeña obra, profesor? No se preocupe, señor, nos ocuparemos de eso también Oh, bien, me complace oír eso, Mozart Estamos encantados con ella, nos gusta mucho y no dejaríamos de hacerla por nada del mundo ¿Te has vuelto, mojareta? Eh, que nosotros también queremos hacer la obra del director La podemos hacer mucho mejor que ellos, señor Bueno, bueno, no discutáis Blackie tiene razón, debemos compartir el trabajo Está bien, profesor Solfa Has ganado, Blackie Bien, vamos a repasar Y recordad que todo el dinero que se recaude será para la comida de los chimpancés de Drake, el mago ¿Estáis preparados? He compuesto un gals que va muy bien para esto Y también tienes que hacer juegos malabares Pero si no tengo ni idea Ah, no te preocupes, Sam se ocupará de todo Bien hecho, Sam, ahora prueba con tu nuevo amigo Chopin Ya lo has visto, maestro Serás el centro de atracción Vaya, esto es guay de Tom Pero la magia, ¿dónde está? Tom se encargará de la magia Vaya, no es solo feo, sino que además es un poco sucio ¿Por qué no le das una oportunidad? Hay que ser amables con él Vamos, chico ¿De verdad piensas que voy a hacer magia con este mono asqueroso? Tú solo tienes que meterte dentro de la jaula Te taparé con esta tela y Tom reaparecerá en tu lugar Pues eso será una importante mejora Shumbla, Verdi, volverás a tus raíces, a tus orígenes Muy gracioso, Mozart Pero no pienso mezclarme con ningún chimpancé y se acabó Es un truco genial, Verdi De hecho, es un IMC ¿Ah, sí? ¿Y qué es un IMC, Chopin? ¿Otro de tus estúpidos inventos? Pues verás, es un instante mágico de cambio Guay, un Shumbla doble Sí, y además... ¡Eh, Gina! Mi vestido nuevo para el festival ¿Os gusta? Nos gusta, claro que nos gusta Digo, ¿por qué no nos va a gustar? Puedes estar segura que nos gusta No puedo decir eso Mozart nos la ha jugado Vamos a parecer más que idiotas, Blackie Si hacemos esta obra No vamos a parecer idiotas porque no haremos la obra Se acabó Mozart piensa que nos ha tomado el pelo Pero le vamos a devolver la faena Están en el gimnasio Vayamos a ver lo que están preparando ¿Qué pasa, Pimpés? Esa cosa otra vez ¿Qué querrá ahora? ¿Qué pasa contigo, Chopin? ¿Estás enamorado de Gina? Vaya, esto es demasiado Sí, lo sé, lo sé No me lo digas Ella es el único y verdadero amor de tu vida, ¿verdad? Mira, mañana es el festival de primavera Y quiero dormir un poco Así que si no te importa, Romeo Me voy a dormir ahora Adiós Estos tres han perdido la voz ¿Verdad, Fat? No puedo sacarles ni una palabra Y Crick y Croc están en la cama Otra vez será No vale la pena llorar Por lo que no tiene remedio Siento mucho no poder hacer su obra Pero quizá podamos echar una mano a Drake, el mago Tal vez podáis ayudarle con la jaula ¿Dónde habrá ido Chopin? Vamos a empezar y todavía no me he vestido El director ha dicho que vengamos a ayudarle Ah, muy bien Sujetad a Tom aquí Y tan pronto como llegue Chopin Decirle que empiece con Sam Mientras tanto yo voy a cambiarme ¡Ey! Estás haciéndolo mal Este no es Tom ¿Por qué no cierras esa bocaza Y me echas una mano Antes de que Verdi y Mozart nos vean? Verdi, recuerda parecer sorprendido Cuando Drake te elija de entre el público, ¿eh? Vale, ya te he oído Toma esto, Chopin Vamos, sonríe un poco Tengo roto el corazón No te preocupes, Chopin Mira allí Es fantástica Ella es el único y verdadero amor Sí, sí Lo sabemos Ahora ve a sentarte Bueno, todo preparado, señor Adelante El aplauso es para ti, Sam No es Sam, es Tom ¿Por qué has salido tú, Tom? Muy bien, vamos a ver Vale, Sam, digo Tom Vamos a empezar con esto Ten cuidado, por favor ¿Vale? ¿Me amas, corazón mío? ¿De verdad me amas, tesoro mío? Qué alucinante Qué maravilloso es ser amado Lo hace muy bien Está recitando mi obra No me había reído tanto en años Yo tampoco Es fantástico Qué buena idea Es usted un genio Una interpretación libre Así podemos disfrutar de su obra Bueno, ¿usted cree? Sí Supuse que sería una buena idea Lo has hecho muy bien, Tom Yo también te amo Bien hecho, Chopin Genial Eres fantástico Chopin, te presento a mi amiga Greta Encantado de conocerte, Greta Yo también estoy encantada de conocerte, maestro Tengo algo para ti, maestro Aquí tienes tu genial interfono para emergencias Pimper necesita dormir un poco Y si él no duerme, tampoco lo hago yo Así que mejor te lo devuelvo Bueno, peor para ti Ahora le buscaré otro duendo Un aplauso para mi valiente voluntario ¿Sabéis lo que va a pasar ahora? Por supuesto Y ahora, abra cadabra ¡Ajá! ¡Hualá, señoras y señores! ¿Qué ha pasado? No es mi culpa Han cambiado a los chimpancés ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Fueron para ti! ¡Vamos, agáchate! ¡Es divertido! ¿Y ahora qué va a pasar? No tengo ni la más remota idea Y ahora, para hacer un truco muy especial Necesito dos voluntarios como vosotros dos ¿Quiere decir yo y él? Exactamente tú y él Ahora entrad en la jaula ¿En la jaula, tío? ¿Qué dices? Señoras y señores Un gran aplauso para estos valientes voluntarios En mi experimento más difícil ¡Ey! ¿Qué es esto? Un invento mío ¿Eres inventor? Bueno, a veces ¡Ey! ¡Un momento! ¡Espere! ¡Un momento! ¡Socorro! Todo preparado Presten atención, por favor ¡Hualá! Los veían y ahora no los ven ¡Bien! Bien, Drake ha resultado un magnífico mago, señor Ha sido un gran éxito Y la recaudación ha mejorado muchísimo Sí, ha sido un éxito De paso estoy pensando en adaptar mi obra Para hacer una comedia Algo sencillo y divertido Toma, es para ti Te regalo mi interfono instantáneo Muchas gracias ¿Y podría llamarte? Claro que sí, Greta Puedes llamarme siempre que te apetezca ¡Ayuda! ¡Socorro! 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 Esta alegre mazurka Es una de las 55 danzas polacas De este género que escribió Chopin La escribió cuando acababa de romper Con su amor María Bocinski Ya que el padre de ella Se opuso a la boda de su hija Con aquel musiquillo enfermizo Adiar a los oficiales Claro que se levantaba de su hija Si te peticianos Com hectáreas Sedan a las 20M Cheese Señor El alta Encuentro Encuentro ¡Gracias! ¡Gracias!